Hoy os traigo una técnica muy interesante y muy poderosa para todos aquellos que queráis mejorar y avanzar como personas. Si estás interesado en crecer y conocerte bien, no te pierdas este vídeo. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Como habéis visto en el título de hoy, hoy vamos a hablar de la ley del espejo o la técnica del espejo. Pero antes me voy a presentar. Si eres nuevo en el canal, soy Vanessa y estás en la habitación de Olivia. Pues hoy os traigo una técnica muy poderosa para todos aquellos que queráis conoceros bien a vosotros mismos. Es una técnica que lo único que requiere de vosotros es que tengáis mucha sinceridad con lo que sentís, con lo que pensáis. Es una técnica para vosotros mismos, nadie os va a juzgar, pero para que tenga éxito tenéis que ser muy sinceros con vosotros mismos. ¿En qué consiste la técnica o la ley del espejo? Lo que nos dice esta técnica es que todo lo que está fuera de nosotros es un reflejo de nuestro interior. Es decir, todo lo que vemos, las personas con las que nos cruzamos, todos nos hacen de espejo, nos reflejamos nosotros en los demás. Y de esa misma manera nosotros también hacemos de espejo para otras personas. ¿Qué es eso de que en los demás nos vemos reflejados nosotros mismos? Pues es muy fácil. Os voy a poner un ejemplo muy gráfico. Si yo me pongo esta pegatina aquí, en la cara, y ahora me miro en el espejo y quiero quitarme esta pegatina. Si intento quitarla del reflejo que veo en el espejo, no la voy a poder quitar. Para poder quitar esta pegatina, tengo que quitarmela a mí misma. No puedo rascar en el espejo, nunca saldrá la pegatina, tengo que quitarmela de mí. Pues la ley del espejo lo que dice es que todo lo que vemos en los demás es un reflejo nuestro. Y todo lo que nos molesta de los demás es un reflejo nuestro. Lo primero que nos pasa por la cabeza cuando vemos a alguien haciendo o hablando o actuando de una manera que nos molesta, queremos cambiar a esa persona. Pero es un error. Jamás podremos cambiar a esa persona. Pero lo que tanto nos está molestando es un reflejo de nosotros mismos. Por lo tanto, cada vez que queremos cambiar a alguien, nos estamos equivocando de persona. No tenemos que cambiar a esa persona. Tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, la técnica esta no solamente sirve para todo lo negativo. Es una técnica de autoconocimiento, para conocerte a ti mismo. Entonces funciona en positivo, en negativo y funciona también en neutral. Vamos a poner ejemplos de cómo funcionaría en positivo. Si tú, por ejemplo, ves a una persona tocar el piano de una manera virtuosa y lo que despierta en ti es una sensación de ¡Qué bonito! Te llena el alma. Cada vez que ves a alguien tocar el piano perfectamente, piensas ¡Qué bonito! Ojalá pudiera hacerlo. Pero si despierta en ti tanta positividad y te llena tanto el alma, significa que esa cualidad está dentro de ti. Es decir, tú puedes tocar el piano igual de bien o casi igual de bien que esa persona que tú tanto admiras. Lo que pasa es que esa cualidad nunca la has desarrollado. Nunca has hecho clases de piano o si has hecho clases de piano y nunca has llegado a ese nivel que tanto ansías, seguramente es porque en algún momento de tu vida, en algún momento en el que tú estabas aprendiendo, alguien puso en tu cabeza que no ibas a ser capaz de mejorar o que tu nivel era ese y que tampoco esperaban mucho de ti. Y tú te convenciste de que esto era así, por lo tanto jamás avanzaste más. Pero esto se puede aplicar a muchísimas más cosas positivas. Cuando ves a alguien bailar, cuando ves a alguien dibujar súper bien, cuando ves a alguien que se sube a un palco y expone y habla de una manera que a ti te piensas ojalá yo pudiera hablar así. Esa cualidad está dentro de ti, pero nunca la has desarrollado por las razones que sean. Ahora el trabajo consiste en entender por qué yo no he desarrollado esas cualidades. Porque nunca has dado clases, porque nunca te has propuesto hacerlo, porque por las razones que sean, eso ya es algo particular de cada persona. ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Ponerte a dar clases de piano? Pues no. Si quieres lo puedes hacer y si no, pues no lo hagas. Tienes que saber que esa cualidad está dentro de ti y que si te lo propones puedes lograrlo. Tardarás más, tardarás menos, pero puedes hacerlo. Es muy guay porque igual tú no sabías que podías tocar el piano o que tienes voz para poder cantar o que tú también, si te lo propones, puede ser un as de las matemáticas. Cuando ves a alguien hacer cálculos mentales súper rápido y piensas ojalá yo pudiera hacerlo, me encanta. Cuando veo a la gente calcular así de rápido es que me encanta. Pues tú tienes esa cualidad, también podrías calcular así de rápido, pero nunca te lo has propuesto. Ahora vamos a lo que sería lo neutral, lo que no nos hace ni frío ni calor. ¿Alguna vez te habrá pasado que hay alguien que se enerva con una cualidad de una persona o al revés, que le encanta X cualidad de esa persona y a ti no te hace ni frío ni calor? Piensas, sí, bueno, pinta bien. No, sí, sí, sí lo haces súper bien y lo reconoces. Sí, está bien, pero no te causa nada, no te alegra el alma. Simplemente lo ves, lo reconoces, ah, sí, pinta súper bien. Ya está. Significa que esa cualidad no está en ti, no te interesa, no pasa nada o al revés. Esa cualidad está en ti, pero la tienes totalmente asumida. Inconscientemente lo tienes asumido que esa cualidad la tienes, que podrías pintar igual de bien, por eso a ti no te alegra el alma porque dices, sí, bueno, lo que estás haciendo tampoco es nada del otro mundo porque tú lo sabes hacer. Entonces, cuando algo es neutral, una actitud, una situación, lo que sea, que a ti no te hace ni frío ni calor, significa que esa cualidad está en ti y está totalmente asumida, pero nunca te has dado cuenta ni te lo has planteado o al revés, que esa cualidad no te pertenece y tampoco la quieres. Entonces, no te hace ni frío ni calor. ¿Verdad que si ves a alguien tocar el piano súper bien y a ti no te causa ni frío ni calor, ¿verdad que no vas a ir corriendo a dar clases de piano? No entra en tus planes, prefieres hacer otras cosas. Ahora vamos al medio de la cuestión, a lo que nos interesa. ¿Qué ocurre cuando algo es negativo? Vamos a imaginarnos que tenemos un compañero de trabajo o un jefe que solo mira por él. Es totalmente egoísta, no piensa en sus compañeros o en sus trabajadores, solo piensa en él. Es un auténtico o una auténtica egoísta. Y a ti eso te enerva, te hierve la sangre cada vez que lo ves, lo ves actuar, ves lo que hace es que piensas no, puedo con la gente egoísta. Pues sorpresa, esa cualidad está en ti. Tú eres igual de egoísta que esa persona, pero esa cualidad la tienes totalmente escondida, pero él te está haciendo despejo para decirte eh, que tú también eres egoísta. ¿Qué tienes que hacer? Ser muy sincero contigo mismo y reconocer que eres un egoísta igual que esa persona. ¿Qué ha pasado? Que en algún momento de tu vida, cuando tú eras pequeño, te enseñaron a que no había que ser egoísta. Entonces tú tapaste y escondiste esa cualidad tuya porque no estaba bien visto. Lo escondiste. Entonces cada vez que ves a alguien egoísta, te salta esa chispa porque piensas no hay que ser egoísta, está prohibido, está mal visto, ¿por qué eres egoísta? Eso está muy mal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Ser egoísta? No, es una, esta herramienta simplemente para que te conozcas, pues asumir que eres egoísta, que te encantaría poder actuar así, pero que no está dentro de tus valores porque consideras que no es correcto y ya está. ¿Qué puede ocurrir también? Que tú no seas egoísta, pero puede ser que estés pasando por un momento de tu vida en el que necesitas ser egoísta, necesitas mirar por ti y necesitas tomarte un tiempo para ti o pensar en ti primero antes que en los demás porque quizás estás pensando demasiado en los demás y poco en ti y te estás diciendo a ti mismo tú también tienes que mirar por ti está muy bien ser muy bueno y tal pero también tienes que mirar por ti vamos a poner otro ejemplo para que se comprenda también imaginaos que vuestro jefe es súper autoritario da contestaciones habla mal es muy autoritario y no os deja ni respirar él ordena y manda y vosotros no podéis con eso os supera no podéis qué ocurre pues que puede ser que tú también seas una persona autoritaria y que muchas veces en muchas ocasiones te gustaría levantarte y decir esto se hace así porque lo mando yo pero no lo haces porque en algún momento de tu vida alguien te dijo que esa actitud no era buena y que tenías que eliminarla de ti o puede ser también que en tu niñez hayas vivido situaciones con alguien autoritario y eso se te haya quedado enquistado y necesites sacarlo fuera y decir vale mi padre quizá era muy autoritario conmigo o tuve un profesor muy autoritario que básicamente me traumatizó entonces es una herramienta de conocimiento y de decir a mí me sucedió esto y tengo que sanarlo poniendo el ejemplo de lo de antes de cuando eres egoísta o no egoísta hay una situación de cuando los niños son pequeños imaginaos cuando tu hijo está en el parque y es pequeño y tiene sus juguetes y viene otro niño y le quita sus juguetes tu hijo su primera reacción que va a hacer es oye esto es mío pero que es lo que hacemos los padres no hay que compartir le estás diciendo al niño no puedes ser egoísta tienes que compartir tus cosas es positivo es negativo depende de como lo veamos ese niño a lo mejor no tiene una cualidad de ser un niño egoísta simplemente ha aprendido que hay que compartir y bueno crecerá compartiendo y no habrá ningún problema más pero puede ser que haya niños que sí que instintivamente sean egoístas y no quieran compartir sus cosas que también es lícito cuando van creciendo llega un momento en la vida en la que ellos son egoístas pero tapan esa cualidad porque les han dicho que no está bien esta herramienta es fantástica para que nos descubramos y para que sepamos cómo somos y que muchas veces esas personas que tanto nos hierven la sangre están ahí para enseñarnos y están ahí para mostrarnos que hay cualidades que podemos sacar y que podemos utilizarlas o que simplemente tenemos que conocer que están ahí que forman parte de nosotros y seguir con nuestra vida para que esas personas dejen de molestarnos es así de sencillo y ahora os voy a poner un ejemplo que yo viví en mis propias carnes yo en mi trabajo tenía que trabajar con una persona que era bastante autoritaria y cabezona y a la vez tenía que trabajar con personas que iban a su rollo y yo estaba entre medio yo a la persona esta autoritaria y cabezona no la podía ni ver no la soportaba me ponía de los nervios pero a la vez la admiraba pensaba ya me gustaría a mí ser como ella o sea ya me gustaría a mí ordenar y mandar así claro que es el conflicto que yo estaba viviendo yo tenía un grupo de personas que iban a su rollo y que debían hacerme caso y no me lo hacían y luego tenía otra persona ahí que precisamente tenía la cualidad que yo necesitaba para que estas personas me hicieran caso por eso no la soportaba a ella porque pensaba que autoritaria fíjate cómo actúa mírala pero a la vez decía pero es que yo necesitaría en parte tener esa cualidad para poder mandar a todos estos y que me hicieran caso así que yo aprendí sobre la ley del espejo a raíz de esta experiencia porque no entendía porque esa persona me enervaba tanto y me ponía tan de los nervios y era precisamente por eso porque ella me estaba mostrando lo que yo necesitaba para poder mandar a estas personas porque me tenían que hacer caso pero no lo pillé en el momento lo pillé después después de mucha de mucho darle al coco de buscar mucha información de entender por qué me estaba pasando por eso para mí esta ley o esta técnica es tan interesante porque si yo la hubiera conocido antes no lo hubiera pasado tan mal hubiera cogido esas cualidades de esa persona que tanto me molestaban y las hubiera utilizado en mi beneficio porque yo las necesitaba esas cualidades pero no supe encajar las dos historias no entendía por qué una persona me ponía tan de los nervios y los otros también me ponían de los nervios y no os creáis así que pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho esta técnica que la pongáis en práctica dejadme en los comentarios si ya la conocíais y si no la conocíais pues decidme qué os parece y si la vais a utilizar en esos momentos en los que alguien os ponga tan de los nervios o alguien tenga una actitud que os maraville pues nada chicos nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo chao chao